Se marcharon pero sigo en su cabeza El que no conoce a Dios a cualquier santo le reza Los chavales fumando naturaleza Se marcharon pero sigo en su cabeza Que ojalá el isma siga de una pieza Y una pieza me dedica al socio de un albino Me robaste la mirada y yo sin testigo Por lo menos yo cumplo con lo que digo No damos puntada sin hilo Estamos en el filo pero hacemos equilibrio A la izquierda un mierda mundo, a la derecha un precipicio Por Juanito, por los serios, por el Hodkin, por la BCP local Por estar desde el principio, no sé cuál es mi sitio Pasé miles de días, bajan pa' la calle con la cara del que desconfía Mal camino pero estamos donde quería Que todo el que los criticaba ahora no sonría Quería cantar con mis referentes cabrón Tú directamente, tu puto millón Y así va esto, mucha pasta pero poca pasión Me pasa el costa, suénate Bo Calderón Mil historias en resumen de un minuto Y agradecidos porque el árbol dio sus frutos Quieren destacar, pasan mal rato, yo lo disfruto Mis cantantes favoritos están en mi grupo El espacio que ocupo se reduce al cuerpo de un humano La mente de viaje en otro plano Haciendo el castillo de arena grano a grano No sé pa' qué, si al final lo derrumbamos Estamos que es bastante No tengo tiempo ni pa' ti ni pa' escuchar las excusas de antes Ni pa' las historias que subo un comediante Ser el mejor te quedaría muy grande Atrapados en la cárcel en forma de esfera Llevo un par de rujos y converso con cualquiera O discuto si todo esto merece la pena Pero no hay problema, en el fondo somos gente buena Suena la favela en el S3 de mi colega Exactamente la de sálvese quien pueda Esperando un porqué que no sé por qué no llega El tiempo no es oro, solo es tiempo ¿A ti cuánto te queda?